¡Bravísimo! ¡Buenos días, Juan Ángel! Estamos igualitos, ¿no? Sí, yo, a mí no me tiñen nada. No, a mí no le pinta la barba. A mí no le pinta la barba. Te pusimos a madrugar hoy sábado. Gracias por venir. Muchas gracias por invitarme. Es un honor estar acá por segunda vez, ¿no? Sí. ¿Ah, ya, segunda vez en la historia? Sí, la primera vez fue hace como 20 años. Ah, carajo. Hemos cambiado un poquito. Nos hemos renovado y yo me pinto la barba. Es verdad lo que dice Juan. Lo confieso públicamente. Hijo de don Antonio y doña Marcela, que son colombianos, pero por cosas de la vida, fueron a España y allá es donde naciste. ¿Qué estaban haciendo tus papás cuando obviamente tu madre quedó en embarazo? Ellos estaban, digamos, alargaron la luna de miel. Ah, carajo. Entonces, pues, hacían actividades, trabajaban allá, se ocupaban allá, estaban viviendo, mi padre trataba de escribir en esa época y entonces, pues, se quedaron allá tres, cuatro años y mi hermana mayor y yo nacimos en Europa. Sí, evidentemente del acento español, tío. No lo tienes, pero ¿qué tienes de España tú, de la esencia española? Bueno, yo además después fui a vivir a Barcelona, ¿no? Yo terminé mi bachillerato en Barcelona. Entonces, digamos que lo que tengo más cercano al mundo español es de esa época, de mi época de vivir en Cataluña. Pero yo creo que lo que tenemos más de españoles es que estamos hablando en castellano. Claro, ustedes también. Todos. Estamos todos hablando en castellano. Claro, tenemos un poquito. Y la mamá profesora de música. ¿Eso cómo marca la vida de un niño? ¿Cómo el ambiente de la casa cambia? Lo veníamos hablando de esas gestiones. De nuestros hijos, ¿no? Claro. Pues indudablemente la música en mi vida es una cosa absolutamente fundamental. Yo toco algo de guitarra, algo de piano, canto y toda la vida he arreglado mi vida alrededor de la música, ¿no? Claro. Y la mamá profesora, ¿la veías preparando sus clases, la veías con alumnos en la casa? No, a mí no me tocó esa parte porque ella en realidad, cuando fue profesora, fue en la universidad. Pero en mi casa tocaba el primer grupo de música antigua que hubo en Colombia. Hoy en día, música antigua, hay como 20 grupos, música ficta, varios grupos muy reconocidos. Pero en mi casa, el grupo House Music iba a tocar en la sala. Entonces, yo sé que es una viola de gambas, sé que es un orlo, ustedes no saben que es un orlo. ¿Qué es? ¿Un orlo? Un orlo es un instrumento así que tiene, tiene la, es como, funciona como un oboe, pero la pajilla está envuelta en una cápsula. Ajá. Y entonces, el labio no toca la, 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 la pajilla, ¿sí? Es como una graya, como una, pero, pero con otro mecanismo. Y varios instrumentos, mi mamá tocaba viola de gambas. Ah, entonces era un ambiente completamente musical, pero de música culta, de música... De música antigua, que tampoco es una cosa muy compleja. Y un ambiente familiar, con muchas mujeres, ¿cómo fue para ti crecer con tres hermanas? Marcela, Juliana, Ana María. Consentían a Juanita. Te consentían, muñequeaban contigo, me disfrazaban. Eso era, eso era, eso era más... No, solamente hay una mayor, yo soy el mayor, el segundo. Ajá. No, ya lo que pasa es que el hombre, para mi mamá, tiene más responsabilidades, entonces, de alguna manera me sobrecargaron de... Ah, era todo lo contrario. Es todo lo contrario, claro. No era el consentido de todo el mujerero, sino usted, el hombre, usted... Usted es el que tiene que, usted deje pasar, ¿sí? Se da el paso, sea caballero, haga esto, tiene que hacer esto. Cuide a las niñas. Dios mío, cuídeme a las niñas. Entras al colegio y en qué momento ya, en el colegio, venías con excelencia musical, excelencia artística, empiezas allá a sentir el olfato del arte dramático, de escribir una obra, de estar ahí metido en los eventos culturales como estudiante de colegio. Sí, bueno, lo que le contaba a la que preparó la entrevista es que hay un momento en que dicen, vamos a hacer un concurso de comparsas. ¿Aquí en Colombia o en Barcelona? No, eso es aquí en Colombia. Y entonces, en esos días, la esposa del maestro Roda, María Fornaguera, que era escritora, pasa por mi casa y les lee una cosa a mis papás. Y yo lo oigo todo. Y era como unas coplas y unas rimas y unas... ¿Qué edad tenías? 12 años, 13 años. ¿Y escuchaste lo que ella estaba ahí? Y yo decía, pero esta vaina es como fácil, ¿no? Unas coplas ahí. Y entonces yo me senté y escribí la comparsa, la comparsa de... Para el concurso. Y hice mi primer montaje sin saber dirigir, sin nada. Y entonces esa es mi primera experiencia con el teatro y con la dirección. Ese fue tu primer acercamiento, pero después, ya cuando estabas un poquito más grande, a eso, a los 18, 19, tomas la decisión de irte a Francia a estudiar, ya a convertirte en todo un profesional. Sí, después hay un momento en el que, estando en Barcelona, me inscribo en el grupo de teatro de la Alianza Francesa, que allá no se llama Alianza Francesa, sino se llama el Instituto Francés. Y con el profesor Benjo y la profesora Plasencia montamos Boris Vian, Ovaldía, y en ese momento yo decido, y actúo mi primera obra en catalán, que es una adaptación del cuento de los hermanos Grimmel, Pequeño Claus y el Gran Claus, el Petit Claus y el Gran Claus. Y yo digo, no, esto es lo mío, yo no voy a dedicar a esto, y me voy a Francia. Es decir, llegas a los tres años a Colombia, tus primeros estudios los haces aquí. Sí. Primaria, secundaria, ¿te gradúas en Barcelona? Termino el bachillerato en Barcelona. Y te vas para Francia. Y ahí después me voy a Francia, entro al Instituto de Estudios Teatrales, a la Sorbona Nueva, ahí hago el diplomado, y estando en eso digo, no, a mí me hace falta una cosa más, porque es un sitio de estudios teóricos, ahí hay mucho texto y mucho análisis de qué es la dramaturgia y cosas de esas, pero no había actuación. Pero es necesaria esa base, ¿no? Sí, hace parte, a mí me gusta la teoría, a mí si me ponen a teorizar, yo teorizo solo. Pero, entonces me pongo a buscar escuelas y me seduce una que se llama la escuela de Jacques Lecoq, que es una escuela, Lecoq es un gimnasta, y se va a Italia y entonces lo contrata una tropa de comedia del arte, ¿sí? Y como eso es gimnasta, ¿sí? Entonces le dicen, bueno, entonces ahora Lequín se asusta y da un salto mortal y Lecoq hace tres, ¿sí? Porque es gimnasta, ¿sí? Claro. Entonces se vuelve un personaje muy importante en esa tropa y lo seduce completamente el teatro, pero el teatro desde el punto de vista corporal. Claro, yo conocí esa escuela de primera mano en Barcelona. ¿También estuve? Ah. No, estuve en la escuela Berti Tobías. De Berti, sí, yo con Berti coincidimos en Lecoq. Estuve pasando por ahí, tenía alguien conocido que estudiaba ahí, entonces fui y tuve la oportunidad de ver el teatro físico aplicado ya a la escena y sí, se acababa la memoria emotiva, ya el actor no iba a pensar y a tratar de entristecerse a un lado mientras entraba la escena, sino que lo vivía en el momento, o sea, ¿qué pasó? Y tiene que imitarlo, ¿sí? Y ahí. Entonces Arlequín llora y se derrite y cae, ¿sí? Claro. Es físico, por eso es exagerado, pero puede ser divertido. Pero termina funcionando para el arte que hacemos hoy, el arte dramático que hacemos hoy, porque él tiene la herramienta de decir, se murió tal persona y no va a una esquina a tratar de llorar, sino que se murió tal persona y ahí, aquí y ahora. Acción, reacción. Y me lo muestro. Y te lo muestro ya. Muy interesante esa escuela. Pero París, la ciudad de los ensueños, la ciudad luz, también te empezaba a formar como ser humano, porque tocaba trabajar, tocaba repartir un periódico, tocaba atender a comensales en un sitio. A mí me apoyaban en la educación, pero había que conseguir trabajos. Entonces uno de los trabajos más comunes, y entonces me encontré en Barichara, el que nos controlaba, lo llamaban el ruso, y era un colombiano, es que ese era un mundo de colombianos. ¿Lo de los periódicos? Sí, el ruso decía que estaba... ¡La mafia del periódico! El ruso, y no era tanto la venta como es una repartición publicitaria, ¿sí? Como que había que venderlo, pero se trataba de que hubiera periódicos de esa marca, el Fígaro, por muchos lugares. Entonces nos daban 50 periódicos, y usted vaya y los reparta. Y el que repartía ese trabajo se llama El Ruso, y hoy en día tiene un almacén de artesanías. Se llama Álvaro, y hoy en día, y le decíamos El Ruso, hoy en día tiene un almacén de artesanías en Barichara. Ah, como ha crecido la cosa. En el otro, ¿no? En el otro, ¿no? En el otro, ¿no? En el otro, ¿no? Y el otro con el que trabaja es Armando Sarmiento. Armando Sarmiento tiene una publicación, tiene un libro, es un personaje muy curioso colombiano, y publicó un libro, después murió, pero escribía, es un personaje interesante. ¿El idioma, el francés, fue una barrera para ti? No, porque yo fui, mi colegio aquí es el Elbecia, y el Elbecia aquí enseña un francés. Ah, ya tenías ahí unas bases. Estando allá, estudiando actuación, repartiendo algo de periódicos, atendías algunas taquillas de teatro. Atendí la taquilla del grupo de Augusto Boal, el que se inventó el Teatro de la Oprimida. ¿Cuándo tomas la decisión de regresarte a Colombia? ¿O por qué vuelves a nuestro país? No, fue un accidente. De verdad, yo vine de vacaciones y me ofrecieron un trabajo en el Teatro Libre, y a mí me sedujo. Y me sedujo, digamos, y me sedujo sobre todo la decisión de quedarme en Colombia. Decir, bueno, ¿qué quieres en tu vida? Entonces, ahí, en ese momento me parecía interesante trabajar en un grupo como el Teatro Libre, que sigo, al que le tengo mucho respeto. Yo digo que yo soy de la prehistoria de esa escuela, porque el día que yo me fui, montaron la escuela. ¿Sí? O sea, conmigo los profesores y los que fueron después instructores del Libre probaban. Venga, queremos hacer unos ejercicios de voz, ¿qué dice este libro? Entonces, uno los hacía y aprendíamos voz y aprendíamos mucho de teatro clásico y aprendíamos de movimiento con los que después fueron los profesores de la Escuela del Libre. En la Escuela del Libre hay, es una escuela que tiene a los Bencumea de alumnos, tiene una cantidad de gente muy, muy, muy especial. Muchos actores de método de formación. Pero entonces llegaste a trabajar al Teatro Libre. A trabajar. ¿A qué posición? ¿Llegaste contratado como qué? Actor. ¿Asesor? Ah, como actor. Actor, sí, nos daban chisgas. Y es donde tengo las obras más importantes de mi repertorio clásico. El Burgués Gentil Hombre, Macbeth, Pirandelo, los seis personajes en busca de autor. Digamos que mi trayectoria en el Libre es sobre todo de formación de teatro clásico. Venías con la Escuela del ECOC, venías con la Escuela de Vida también, repartiendo periódicos, trabajando en taquillas. Y llegaste al Teatro Libre a seguir formándote ya en el Teatro Clásico. Y en esa llegada a Colombia, en ese recorrido de tu vida por Colombia, han quedado amigos entrañables que quieren manifestarse en este momento, Juanmira. A ver si lo reconoces. Juan Santiago Ángel, un gran abrazo aquí a su colega Álvaro García. Y un gran abrazo también para la gente de Bravísimo, me parece bellísimo lo que están haciendo. Este homenaje me parece apenas justo y merecido. A Juan lo conozco, creo que desde que éramos niños, por ahí en el 66, 67. Con Álvaro nos comemos en el colegio. No estábamos en el mismo curso, pero en ese entonces creo que nos vimos. Y luego, obviamente, en bachillerato nos volvimos a ver, hicimos teatro juntos. Y nos hicimos socios. Luego nos volvimos a ver en el 86, seguíamos haciendo teatro. Unos años después hicimos negocios juntos y hemos trabajado juntos, nos hemos encontrado en diversos proyectos, menos de los que yo quisiera. Pero me parece muy justo, muy adecuado, que se le esté homenajeando por este medio. Gran actor, algo. Una carrera que ha sido maravillosa. Una carrera tanto la visible como la invisible, en la que ha hecho también cosas extraordinarias, muy bellas, muy útiles, muy respetables. Que merecen toda clase de elogios y de felicitaciones. Nada, me encanta, de verdad. Me parece apenas gusto que lo están homenajeando ahorita ya. Y le mando un gran abrazo, Juan. Y lo mismo ustedes, que te agradezcan. Muchas gracias, Álvaro. Es de los que tiene derecho a decirme Juan Santiago, porque en el colegio me decían Juan Santiago. Juan Santiago, Ángel. ¡Suspenso! ¡Ay, lo mío! ¡Ay, ay, ay!